Muy bien, el día de hoy les voy a enseñar como hago los stickers para Annie y Clarabel Lo primero que necesitan es una impresora Necesitan papel de stickers tipo fotografía Y van a ir a la página de Cricut.com y abrir el Design Space o el espacio de diseño de Cricut También tienen que ir a mi página de CustomTrackMasters.com y comprar los archivos que valen 99 centavos Una vez lo compran, tienen que descargar los dos archivos de Annie y Clarabel Una vez descargados los archivos, vamos a subirlos al espacio de Cricut.com Probablemente sus archivos van a ser grandes Y aquí tengo listo ya el proyecto de Cricut Tienen que subirlo al Cricut El tamaño tiene que ser en centímetros Aquí tenemos la altura y lo ancho Entonces esta es la medida que vamos a tener 2.9 Si vamos aquí a este archivo, vamos a manipular aquí Movemos el candado 2.9 Le vamos a dar Enter Revisamos este Dice 3.65 Entonces este de aquí tiene que tener 3.65 Enter Y una vez que ya tengas los tamaños de esos archivos Ya los tienes listos Vas a presionar donde dice Hacer Entonces las medidas que le di son las medidas que vamos a ocupar Para los Annie y Clarabel Entonces a continuación damos Continuar Enviar a la impresora Seleccionan la impresora que tienen ustedes En este caso yo tengo Envy 7800 Y le das Imprimir Una vez impreso el sticker Lo vamos a poner en la Cricut Si no tienen Cricut Explorer no hay problema Si no tienen Cricut Pueden utilizar unas tijeras Entonces básicamente lo que necesitas es una impresora Papel de fotografía Tijeras Si quieres proteger tus stickers que te tarden más Puedes ocupar un sellador acrílico transparente Yo ocupo de esta marca Y la cortadora Cricut los va a cortar Los deja precortados y nada más listo de quitar y pegar Ahora si no tienes Esa Cricut puedes ocupar una tijera Vamos a ver si lo puedo Hacer Básicamente es lo que yo hacía Cuando empecé Hace unos 6 ó 8 años Venía y cortaba el borde De el sticker Así Este está precortado Pero les estoy dando una idea Demostrando más o menos Cómo los van a hacer Cómo les quedaría Si no tuvieran la máquina Cricut Obviamente tienes que recortarle Todo alrededor Lo que necesitas Al igual Como es un papel de sticker Ya nomás vienes Lo quitas Lo vas a pegar en tu tren Solo te aseguras de centrarlo A los lados Probablemente como es una demostración Bueno ahí quedó Entonces así es como hacemos los stickers Del Thomas y los demás modelos Voy a estar subiendo más videos Para mostrarles cómo se hace Entonces Solo necesitan una impresora El papel para fotografía de sticker Y una tijera y listo Entonces tienen que aprender bastante Cómo se hace todos los pasos Si están interesados Vayan a mi página web CustomTrackMasters.com Ahí pueden comprar Los archivos De Annie y Clarabel Después seguiremos con Thomas Y Molly ¡Gracias!